Otra vez, si no me vas a distanciar, con el cubo de marqueterín, si después me recordarás, se la venda como hoy, y a probé. Que quise un fútbol, que amor, te quiero más, que querer, y mi vida es mi pasión. Que quise un fútbol, que amor, te quiero más. Que quise un fútbol, que amor, te quiero más, que querer, y mi vida es mi pasión. Que quise un fútbol, que amor, te quiero más.